Esta es una convocatoria plural, importante, de sectores populares, sectores sociales, sindicatos, sectores políticos, protagonistas de la vida nacional. Estos son los que van marcando los hitos de la lucha popular. Como en el 2001, como siempre, estas manifestaciones de esta índice, con esta estructura y con esta envergadura, nos están haciendo reconciliar con los sectores sociales. Es muy importante para nosotros la presencia de la gente, de los jóvenes, sobre todo, de los jóvenes. Nosotros que somos grandes, vemos sectores amplísimos de la juventud organizados, luchando, caminando. La columna esta de miles es también una expresión importante de la nueva etapa que hemos reencontrado, donde hemos confluido compañeros de distintas vertientes dentro del movimiento y que reconocemos en Cristina Kirchner la conducción. De alguna forma, esto está marcando un hito también para los argentinos y eso es lo que nos alegra. Un abrazo grande.